Actualmente no se habla de otra cosa en redes sociales que no sea el virus que está azotando al mundo. Y es normal que esa sea la mayor tendencia mundial porque es una situación realmente preocupante para todos. Esto es algo serio amigos, nadie está a salvo, no importa si eres rico o pobre, tu género, estatus social, religión, ubicación, lugar de residencia o si eres famoso o no. Y es por eso que tenemos que tomar las medidas adecuadas para cuidar de nosotros y de los demás y así evitar que esto se siga propagando. Sé que se ha hablado de este virus hasta el cansancio pero cada vez hay más personas que se están viendo afectadas. Cualquiera puede infectarse y las estrellas más grandes de Hollywood están tomando precauciones. Desde el mundo deportivo hasta los influencers políticos y algunos de los actores más populares del mundo han dado positivo en las pruebas y se encuentran en cuarentena debido a esto. El presidente Donald Trump tuvo que realizarse una prueba y los resultados fueron negativos pero algunos no han tenido tanta suerte como la esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Otras celebridades han recurrido a las redes sociales para alentar a sus millones de seguidores a quedarse en casa y mantenerse a salvo. Muchas celebridades también han publicado fotografías usando sus mascarillas o alentando a la gente de cuidarse. Entre estas celebridades se encuentran Bella Hadid, Gwyneth Patrall, Lil Nassex, Sueli, Floy Mayweather, Zac Efron, Takeoff, The Weeknd y más. Bueno menos Jared Leto quien se acaba de enterar de la pandemia. Sí, aunque ustedes no lo crean el actor se acaba de enterar de la crisis que se está viviendo en el mundo y nos lo hizo saber el lunes 16 de marzo cuando publicó lo siguiente en Instagram. Wow, hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos completamente aislados, sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las instalaciones. Salí ayer a un mundo muy diferente, uno que ha sido cambiado para siempre. Resulta abrumador por decirlo suavemente. Amigos, con este video solo se busca informarles acerca de lo que está sucediendo en torno a esta crisis y hacerlos ver que sin importar quién seas esto puede afectarte. Así es que tenemos que seguir al pie de la letra las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y los profesionales están difundiendo para protegernos del virus. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro video de Top 5. Como ya lo dije, en este video les hablaré de las personas famosas que ya dieron positivo en este virus, cómo se encuentran, qué medidas están tomando y todo lo demás. Espero que el video les guste, pero sobre todo les informe acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Si quieren saber qué es lo que yo pienso con respecto a esta pandemia, los invito a que vayan a mi canal personal en donde acabo de subir un video en donde también estoy hablando un poco acerca de lo que yo pienso de todo esto. Bueno, sin más, comencemos con este Top 5 de las celebridades que han sido infectadas con este letal virus. En el puesto número 5 tenemos a Rita Wilson y Tom Hanks. La pareja se encuentra actualmente en la Gold Coast de Australia en Queensland, donde estaban en la preproducción de la película Aún sin título sobre la vida de Elvis Presley, la cual será dirigida por Buzz Luman. El jueves 12 de marzo, Hanks anunció a través de sus redes sociales que había contraído el virus y lo hizo con la siguiente publicación en donde escribió, Hola gente, Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien como se necesiten en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección y se descubrió que eran positivos. Bien, ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Nosotros, los Hanks, seremos evaluados, observados y aislados durante el tiempo que lo requiera la salud y la seguridad públicas. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez. Mantendremos al mundo informado y actualizado. Cuídense, Hanks. Su hijo Chet se apresuró a Instagram para compartir el mensaje con un público más amplio. Una vez que la noticia llegó a los Estados Unidos de que uno de los actores más queridos del mundo había dado positivo por el virus, muchos otros artistas querían enviar buenas vibras a la pareja. Marlon Wayans escribió en el Instagram de Hank, Siempre debes ser el primero. Primer ganador del Emmy, primer ganador del Oscar. Primer infectado de Hollywood con el virus. Ese era mío, maldita sea. Que te mejores pronto, hermano. También agregó, te amo tremendamente, orando por ti y tu esposa. Reese Witherspoon escribió, por favor, cuídate. Jack Black agregó, enviando amor. Tom y su esposa Rita fueron dados de alta del hospital australiano donde se encontraban internados desde el pasado 11 de marzo y la pareja deberá continuar con su tratamiento y la cuarentena en una casa alquilada en Australia. A continuación en el número 4 tenemos a Rudy Gobert. Entre varios de los deportes el baloncesto es uno de los más susceptibles al virus debido al contacto cuerpo a cuerpo y en el transcurso de algunas jugadas es probable que los 5 jugadores de un equipo tengan algún tipo de roce físico con los 5 jugadores del otro equipo. Además los 30 equipos de la NBA se pueden conectar en solo 5 días. Es por eso que tan pronto como se anunció que el jugador central de Utah Jazz, Roddy Gobert, había dado positivo al virus, la liga tomó la difícil pero obvia decisión de suspender esta temporada. Después de que fue dado este anuncio apareció un video de Rudy tocando todos los micrófonos de los periodistas en la sala de medios de la arena antes de su diagnóstico oficial. Y de hecho también hay un video de él tocando al siguiente jugador de nuestra lista. En el lugar número 3 tenemos a Donovan Mitchell que es el segundo jugador de la NBA en dar positivo. Luego del diagnóstico de Rudy todo el equipo y la organización del Utah Jazz fueron evaluados y Donovan fue el único miembro que dio positivo. Después de esto Donovan declararía Gracias a todos los que se han estado comunicando desde que escucharon las noticias sobre mi prueba positiva. Todos estamos aprendiendo más sobre la gravedad de esta situación y esperamos que las personas puedan continuar educándose y se den cuenta de que deben comportarse de manera responsable tanto por su propia salud como por el bienestar de quienes los rodean. Agradezco a las autoridades de Oklahoma que fueron de ayuda con el proceso de prueba y a todos los miembros de Utah Jazz que han sido de tanto apoyo. Continuaré siguiendo los consejos de nuestro personal médico y espero que todos podamos unirnos y estar ahí el uno para el otro y para nuestros vecinos que necesiten nuestra ayuda. Con la suspensión de la temporada todos los demás jugadores de la NBA han recibido instrucciones de aislarse durante los próximos 14 días. La NHL, MLS y muchos otros eventos masivos como Coachella se han suspendido. Así es que sí, esto es algo bastante histórico. En el lugar número 2 tenemos a Sophie Gregor Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau. El 11 de marzo Sophie comenzó con síntomas leves parecidos a la gripe. Esto comenzó después de que regresó de una plática que tuvo en el Reino Unido. Después de eso declaró, aunque estoy experimentando síntomas incómodos del virus volveré a ponerme de pie pronto. Estar en cuarentena en casa no es nada en comparación con otras familias canadienses que podrían estar pasando por esto y para aquellos que enfrentan problemas de salud más graves. Mientras su esposa estaba siendo examinada, el primer ministro ingresó a 14 días de aislamiento, pero se dice que goza de buena salud y no tiene síntomas. Trudeau publicó una foto en Instagram de su oficina en casa, desde donde trabajará durante las próximas dos semanas. Amigos, decidí que Sophie Trudeau estuviera en esta lista porque creo que el hecho de que la primera dama de una nación pueda contraer la enfermedad habla de lo vulnerables que estamos todos en estos momentos. Por lo general, uno piensa que al ser personas tan importantes y contar con todas las comodidades y cosas necesarias, podrían ser menos propensos a contraer cualquier tipo de enfermedad porque tienen prácticamente todos los cuidados al alcance de su mano. Y vaya que estamos en un error, porque esto es un ejemplo más de cuán contagioso y rápido se propaga este virus. Una situación similar es la de Begoña Gómez, la esposa del primer ministro de España, Pedro Sánchez, quien también dio positivo en el virus, según anunció el propio gobierno. En el lugar número uno tenemos a Idris Elba, quien precisamente hace aproximadamente una semana coincidió con Sophie Trudeau en un evento en Londres. El actor anunció el lunes 16 de marzo que dio positivo en las pruebas. Esto lo hizo a través de su cuenta en Twitter en donde escribió, Esta mañana di positivo, me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédense en casa gente y sean pragmáticos, los mantendré informados sobre cómo sigo. No pánico. La noticia se volvió tendencia rápidamente tanto en Twitter como en Google. Amigos, justo cuando estaba terminando de escribir el guión para este video se anunció que Kevin Durant y otros tres jugadores de Brooklyn Nets habían dado positivo en las pruebas este martes. Aún no se ha revelado los nombres de los otros jugadores que están infectados pero los Nets declararon, los cuatro jugadores están aislados y bajo el cuidado del equipo médico. Y también dijeron que está notificando a todo aquel que haya tenido contacto con estos deportistas. Por su parte, Kevin declararía, todos tengan cuidado, cuídense y pónganse en cuarentena, vamos a superar esto. Estas no son las únicas personas que han dado positivo a este virus, entre algunas otras personas influyentes se encuentran el secretario de comunicación del gobierno de Brasil, Fabio Wacanten, quien por cierto estuvo recientemente en contacto con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. En el mundo del balompié tenemos a Daniel Rugani y cuatro jugadores italianos más. Mikel Aretha, tres jugadores de España, dos en Dinamarca y dos más en Alemania y la lista sigue en aumento. Olga Kurilenko, la chica Bond que interpretó a Camille en Quantum of Solace de 2008 también anunció que contrajo el virus. Y el CEO de Universal Music Lucian Grange, quien es el jefe de artistas como Billie Eilish, Post Malone, Nicki Minaj, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande y más, también ha dado positivo en el virus. Así es que todas nuestras buenas vibras, pensamientos y oraciones van para todas las personas que hayan contraído el virus y para todos en general porque este es un momento de cuidarnos los unos a los otros. Cuídense mucho amigos, lávense las manos, ayuden a las personas necesitadas y si pueden quedarse en sus casas, háganlo, que realmente no hay nada bueno a que salir en estos momentos. Los amo, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!